Si nos dan a nosotros nuestro derecho a votar, vamos a ponerle a ellos el derecho que ellos hacen. Que no es plato, que estamos exigiendo el derecho. ¡Reversiones de arriba! ¡Queremos votar! ¡No estamos pidiendo otra cosa! ¡Queremos votar! No quiero que me aumenten el sueldo, quiero votar. ¡No quiero votar al extranjero! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Tenemos derecho a votar! ¡No nos van a callar esta vez, ya! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar!